Yo tendré que ir a parar a este lugar, te lo voy a expresar de esta forma, cuando aquel puñal traspasó mi corazón y quedé muerto, no sé qué tiempo pasó, pero después te empezó a salir del cuerpo, o sea el alma, la verdadera personalidad, lo dios Dios. Porque quiero decirles que la verdadera personalidad no es lo que tú palpas, no es lo que tú tocas, sino que la verdadera personalidad es el alma, gloria a Dios, y el alma es la que siente, el alma es la que ve, el alma es la que razona, el alma es la que oye, y también es el alma la que un día tendrá que ir a entregar cuenta ante la presencia bendita de Dios, aleluya. Empecé a salir del cuerpo, y empecé a flotar en el cuarto, y empecé a contemplar a mis hermanos que lloraban y decían de que yo había muerto, y pude ver a mi madre que postreo de rodillas lloraba y clamaba ante la presencia bendita de Dios, y pude ver mi cuerpo rígido y pálido sentido por de aquel acá. Salí del cuarto, empecé a contemplar al mundo por último vez, y empecé a sentir que algo me hablaba como a un imán, y empecé las tinieblas a cubrirme, las oscuridades a cubrirme, quería oír, pero aquel personaje me llevaba, quizás a la velocidad que la luz, yo quería escapar, pero no podía. De pronto, hacia adelante, divisamos la especie de un monte. Cuando lleguemos hacia ese monte, yo pude divisar una abertura en forma de un cráter, y hacia en el fondo, una masa rojiza, y algo que se desprendía como queriéndonos alcanzar hasta donde nosotros estábamos. Y ahí pude comprobar las tres mentiras del diablo, ahí pude comprobar que sí existe el alma alabado sea Dios, ahí pude comprobar que en el sepulcro no se acaba todo, porque yo no había sido sepultado y ahí iba para otro lugar. Y ahí pude comprobar que no hay sales de purgatorio, porque yo le pregunté a aquel personaje, que qué lugar era ese, y respondió y dijo, ese lugar es el infierno, tu hogar para allá, basta ahora. Empecé a aclamar a Dios, quería huir de ese lugar, pero no podía, aquella puerta me sostenía, y empecé a aclamar a Dios, y empecé a decirle la muerte, que yo era hijo de Dios, que Jesucristo era mi padre, que yo era su hijo, y que él decía en su palabra, que todo aquel que todo aquel que creía en Jesucristo, que todo aquel que le clamaba, que todo aquel que le imploraba, no podía ir a una condenación, porque él había preparado un lugar especial para sus hijos. Dios, hermano y amigo que me escuchan, y quiero decirte, y esto lo digo para todo aquel que quiera tener un privilegio en la iglesia, para todo aquel que quiera trabajar en la obra, para todo aquel que quiera obtener la salvación eterna, tenga mucho cuidado como está viviendo ante la presencia de Dios, porque quiero decirles que antes de tener esta experiencia, pasé siete largos años diciendo que era cristiano, pero mis obras eran igual que las cualquier cajido mundano, para que recuerdes, porque decía yo que era hijo de Dios, que voy a laconizar lo que fue mi vida anteriormente, yo nací en una religión, mi familia era religiosa, bueno, y a los nueve años empecé a perderme los vicios, en el cigarrillo, en mujeres, bueno, y en el licor, a los doce años me independicé de mis padres, y así viví una vida, en la hechicería, en el ocultismo, en el espiritismo, y lo último que practiqué fue los rosacruces, pero quiero decirles que a la edad de doce años, basado a una enfermedad que yo tenía desde la edad de cinco años, tuve que quedar fielo y haber perdido el oído derecho, así fue como yo llegué al evangelio, pero quiero advertirte de algo, hay muchos que llegan a la iglesia por interés de recibir sanidad, hay otros que llegan a la iglesia por interés de recibir fama o dinero, hay otros que llegan a la iglesia por interés de conseguir novia o novio, pero yo te digo hermano y amigo, a la iglesia no se llega por intereses mezquinos, a la iglesia no se llega por intereses carnales, a la iglesia se llega a alabar y glorificar el nombre de ambicios de Dios, más sin embargo yo, yo llegué por un interés carnal, yo lo que quería era recibir sanidad para mi vida, y luego después de haber recibido sanidad para mi vida, empecé a activar en la iglesia, pero conforme empecé a activar, el diablo empezó a lanzar sus ardos y me empecé a llenar de vanagloria, de hipocresía, de rebeldía, de mentira, e inclusive mi pastor se lo veía pequeño espiritualmente, aunque es un gran siervo de Dios, pero para mí era inferior, porque ese es el problema de la humanidad, que muchos ponen la mirada en el hombre, hay muchos que se van a perder, porque quieren sentirse superior al pastor, se quieren sentir superior al diácono, tal vez porque tienen un subtítulo, porque tienen una suposición, pero yo quiero decirte hermano y amigo, ten mucho cuidado como está viviendo, un día mi pastor, guiado por el Espíritu Santo de Dios, me dijo, hermano arrepiéntase, dos frutos dignos de arrepentimiento, o un día vas a ver lo que es la mano de Dios, yo le decía, y usted como me puede juzgar a mí, si usted está peor que a mí, porque eso es el problema de la humanidad, millones de almas se están guiando al infierno, por estar poniendo la mirada en el hombre, muchos dicen, para ser cristiana como la fulana, mejor no, otros dicen, yo no voy a la iglesia hasta que no camine al pastor, hasta que no camine al diácono, pero yo te digo, hermano y amigo, no pongas la mirada en el hombre, pongas la mirada en Jesucristo, que eres quien te da la salvación, aleluya, mi hermano me dijo, hermano, arrepiéntase, o un día sabrás lo que es la mano de Dios, ahora retorno al testimonio, por eso que cuando yo estaba en la entrada del infierno, por todas las maldades, por todas las pechorías que yo había hecho, yo decía que era hijo de Dios, la muerte respondió y dijo, si tú hubieras sido hijo de Dios, Dios no me hubiese permitido que yo se traje a este lugar, empezamos a descender, cuando llegamos a la entrada de aquel lugar, yo pude divisar aquel lugar cubierto de tinieblas, que eran oscuridades, pero cuando aquel personaje se paró, las tinieblas se corrieron cual cortinas, y empecé a sentir hacia adentro, y empecé a contemplar aquel fuego, aquel vapor, y empecé a ver como que paredes estaban derritiendo, como que era alguna miel hirviendo, y empecé a sentir y a escuchar el clamor de millones y millones de almas que estaban ahí clamando, aquel personaje se preparó para lanzarme a aquel lugar, cuando estaba a punto de lanzarme, atrás de nosotros se dejó escuchar una voz tan poderosa, una voz tan gloriosa, y yo salabamos al Señor, que dijo, deténse con Dios, cuando aquella voz se dejó escuchar, aquel lugar tembilo, como nunca jamás ha temblado, y la muerte huyó de la presencia de esa esfera, aleluya, yo quise ver quién era, aquel personaje que había hablado con tanta autoridad, que a una muerte huía de su presencia, y yo quise ver quién era, aquel personaje que con su voz hacía que temblara y se estremeciera hasta lo mismo infierno, pero al querer contemplarlo, sólo vi una luz resplandeciente que ya no pude ver más, yo sólo oí que se acercó y me dijo, ¿Por qué dices que yo soy tu padre? ¿Por qué dices que tú eres mi hijo? Y dije, es cierto que morí en el cruz del Calvario por tus pecados, es cierto que resucité trayéndomelos, pero si tú hubieses sido mi hijo, te hubieses sujetado mi palabra, hubieses cumplido mis mandamientos, y hubieses vivido una vida en santidad, y comenzó a decirme, pues mira, quiero decirte, que mis hijos no son adúlteros, mis hijos no son fornicarios, mis hijos no son idólatras, mis hijos no son blasfemos, no son borrachos, no son hechiceros, no son vanagloriosos, no son chismosos, no son pleitistas, no son divisionistas, no son prostitutas, no son homosexuales, no son ladrones, porque todos, absolutamente todos, los que practican todas las cosas, son de vuestro Padre el Diablo. Yo sentí que aquella voz, que me iba a destruir, que me iba a pulminar, sentí que aquella voz, me iba a mandar hasta el fondo del infierno, pero después, hermano y amigo, aquella voz tan dura, aquella voz tan tajante, aquella voz tan poderosa, empezó a cambiar, en una melodía, y empecé a sentir, aquel amor, empecé a sentir, aquella ternura, y aquella voz llegaba, como a una brisa aliciente, que cubría todo mi ser, en una fragancia tan equisita, aleluya, y empecé a escuchar que me decía, pero mira, por la misericordia de otros, es que tú has alcanzado, una oportunidad, más, para tu alma, alabado, que el nombre bendito de Jesús, y yo quiero decirte, hermano y amigo, el Señor nos dijo, predirrano, me gustaba como orabas, ayunabas o vigilabas, me gustaba como prendabas o diezmabas, me gustaba como predicabas, porque la Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, esto es lo que va a cosechar, había sembrado maldad, me correspondía el castigo eterno, el Señor fue claro en decir, por la misericordia de otros, es que has alcanzado, una oportunidad, más para tu alma, y esos otros, hermanos y amigos, son todos ustedes que me escuchan, por la humanidad entera, es que Dios permite, que sucedan estas señales, que sucedan estos milagros, para que se les predique, para que se les advierta, que hay un lugar de tormento, para que se arrepientan, para que se aparten del pecado, para que escapen, de la condenación eterna, y vengan a gozarse, con Cristo, a la gloria, por un eterno, por la misericordia, que todos ustedes, hermanos y amigos, es que tú, y tú hermanos, puedes escuchar, esta grabación, por la misericordia, que todos ustedes, es que en esta hora, estamos alabando, y glorificando, el nombre del Dijo, y glorificando, luego, luego después, me dijo, y mira, de donde, te rescato, me hizo descender, hasta el fondo, de aquel lugar, y yo empecé, a sentir la agonía, las llamas, me cubrieron, y empecé, a sentir, que me estaba ahogando, que me estaba asfixiando, quería huir, pero las llamas, me abrazaban, salía disparada, pero volvían a tomarme, aquellas llamas, de eso, empecé a contemplar, a mi alrededor, a millones, y a millones, de almas, que estaban, en la misma forma, que en mí, en lo alto, en lo alto, en lo alto, se veía, al Señor Jesús, y las almas, reclamaban, y decían, Padre mío, Padre mío, permítenos salir, aunque sea, un momento, de este lugar, yo quiero decirte, hermano y amigo, que las almas, que están en ese lugar, se conforman, con salir, aunque sea, un momento, pero quiero advertirte, que aquí en esta tierra, es cuando tenemos, que aprovechar el tiempo, aquí es, cuando tenemos, que aprovechar el tiempo, porque ya, cuando este cuerpo, se ha sepultado, lleno de oportunidad, para nadie, ese mentira del diablo, que después de muertos, van a interceder, por los demás, yo quiero decirte, que ya, cuando la persona muere, ni aunque oren, ayunen, o vigilen, ni aunque ofrenden, o diezmen, o regalen posesiones, ni aunque así recen, ni le hagan novenario, ni cabodiaño, ni le enciendan vela, toquen campana, ni hagan responso, lo que pasan, a la eternidad, ya nada, se puede hacer por ellos, y lo voy a explicar, en esta forma, cuando las almas, le clamaban, yo vi que el señor,